Escuchas Universal Sounds Pero, yo te dije todo claro ¿En qué hemos quedado? Yo te lo dije ¡Fran Marquez! Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin perder aviso Esa nena calló mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sentir a la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa al tiggy drama Que lo nuestro cupín de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti maquera Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti maquera Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero bueno, las cosas pasan Este es The Business, el negocio socio, J Balvin Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti maquera Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti maquera Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso baby no te vuelvo a ver Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti maquera Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar Tu pizza, J Balvin Detstonish, J Balvin S- wirSo y Paris baby El negocio Sky, rompiendo el bajo Don, 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 yeah 还是谁 yaás Yo siempre me reinvento Yo soy este claro muchacho Estamo' rompiendo, lo estamo' rompiendo Y me dicen 2 pizzas 440 la casa decl Stack Flores queen flowers Como que quiera llamar Pa' Por si acaso baby no te valvas Bueno, vamos a ver